El Instituto de Formación Profesional Info o la Universidad de los Pobres, como se le conoce, su presupuesto son fondos destinados por parte del Gobierno de la República, pero los mayores aportantes son los empresarios, quienes aportan más de 1.200 millones de lempiras. Estos definirán el próximo 5 de marzo si continúan o no aportando, ya que exigen reformas en la gobernanza. Sí, efectivamente. Hay un conflicto entre la empresa privada y el Infop en el sentido de que consideramos que no se están utilizando suficientes recursos para realmente formar a los empleados de la empresa privada. Sí, hay demasiado del presupuesto del Infop que está siendo mal gastado en un contrato colectivo que ha venido siendo sumamente oneroso y creemos que hay maneras de hacer las cosas mejor. Por eso es que venimos luchando para que se cambie la gobernanza del Infop, de manera que una vez con una gobernanza tripartita se pueda buscar mejorar la eficiencia del Infop y así lograr mayor capacidad formativa de la institución. El Consejo Económico y Social se reúne este día para definir las reformas que ya se están aprobando en el Congreso Nacional, pero que son mal vistas por diferentes sectores quienes aseguran que dichas reformas son la privatización del Infop. El Infop data en su nacimiento en 1972. Durante 48 años ha sido muy poco el cambio que se ha hecho y el proceso de reingeniería que tenemos en dos años puede modernizar la parte académica, puede mejorar la parte de sistemas y procesos, puede mejorar la parte de tercerización como lo estamos haciendo aquí, pero hay un tema de gobernanza y hay un tema de recurso humano que de acuerdo a un contrato colectivo consume el 80% del presupuesto que son cosas que se tienen que mejorar. Eso es precisamente lo que se está tratando en el SES y nosotros esperamos saber cuál es la resolución para actuar en consecuencias. De no realizarse reformas, los empresarios se dejarán de aportar y crearán su propio instituto de formación, documento en el cual ya están trabajando. Si no se logra encontrar una solución con el Infop, de aquí entonces es muy posible que la asamblea del COEP decida ya no seguir aportando los fondos al Infop y que se busque la creación de una institución diferente a la cual se aportarían estos recursos. El problema del día de hoy es que de los más de mil millones de lempiras que se aporta al año 960, 980, no sé exactamente, pero anda por ahí el monto se van en costos administrativos y salariales y beneficios para los empleados del Infop o sea lo que realmente queda para la oferta formativa es realmente muy poco y creemos que eso tiene que cambiar. Se espera lograr consenso y que no sean los jóvenes de nuestro país que no tienen la posibilidad de ir a la universidad quienes se vean afectados por las decisiones de nuestros funcionarios con las imágenes de Johnny Duarte, Alex Cáceres Sable, como habla Televisión Digital.